Nos preguntan por aquí si el diezmo es de la gracia. Bueno, el diezmo pertenece... He hecho una controversia con esto del diezmo. Me han sacado tantas cosas, ¿verdad? Que yo digo que no hay que ofrendar. Bueno, es increíble cómo se pueden tergiversar las cosas. Pero vamos otra vez, una vez más, a clavar el clavito con el martillo y volver a resumir lo que hemos enseñado. El diezmo perteneció al Antiguo Testamento porque era obligatorio. Bajo la ley, todo era obligatorio. Cuando entramos al Nuevo Testamento, ya no hay nada obligatorio. Según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Nadie me está obligando a decir el 10, el 15, el 20, como propuso en su corazón. Dice Pablo en Según de Corintios 9. Después de que haya prosperado, den a cada persona según haya prosperado. Entonces, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento fue el diezmo y un cristiano sigue solamente dando el 10%, pues no has madurado, no has crecido en la fe, porque te estás limitando, como si alguien te dijera, es que es el 10% y no puedes pasar de eso. Ahora es el 15, el 20, el 30, el 40, el 50%, el 60% lo que tú tengas en tu corazón. Y lo dice Pablo claramente en Según de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda, ya no le llama diezmo por el amor de Dios. Ya no se le llama diezmo en el Nuevo Testamento. Los evangelios quedaron bajo el Antiguo Testamento. Recordemos que la iglesia comenzó en el Libro de los Hechos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan de la manera que les ordené en las iglesias, les ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga, aparte, el diezmo. Eso dice, según hayas prosperado. Que en esta semana vendiste una vaca, vendiste un carro, vendiste una casa. Entonces, ahí Dios te dice, vendiste la casa en 100 mil dólares, dame lo que está en tu corazón. Pero no tengas en tu mente el 10% siempre, porque vas a seguir viviendo bajo la ley. Entonces, la ofrenda en el Nuevo Testamento se llama ofrenda. Pero nosotros tenemos la culpa, porque en las iglesias les decimos, pasen a dejar sus diezmos. Y la iglesia, y los cristianos, y las ovejas, comienzan a asimilar que solamente es el 10%. Hablemos de ofrendas, y ya no de diezmos. ¡Wow! Pastor, nos pregunta, desde Venezuela, Néstor nos dice que si un pastor tiene la... Es obligatorio que tenga un pastor él. O sea, que el pastor tenga encima de él una cobertura pastoral también. Es peligrosísimo que un pastor esté solo. Muy peligroso, porque somos demasiado, demasiado tontos. Somos demasiado egoístas. Somos demasiado ambiciosos. Somos demasiado débiles en la fe. Por más espirituales que podamos ser, el día que creamos que ya no necesitamos un grupo a nuestro alrededor, o de personas que nos den un consejo, o de misioneros que tengan más tiempo que nosotros, y que nos estén coachando o entrenando, ¿verdad? En ese momento pierdes el camino muy fácilmente. Y por eso hay cientos de pastores que se han alejado y han comenzado a enseñar cosas, ¿verdad? Verdaderamente barbaridades de la Biblia, porque no tienen quien los corrija o no han aceptado corrección. Ahora, ¿qué pasó la pandemia? Yo tuve la ocasión de hablar con varios pastores en cuanto a que unos pastores, hasta llegaron al grado, ¿verdad? De dividir a la iglesia en los vacunados y los no vacunados. Cosa que nos pareció una barbaridad a nosotros. Y a muchos de los pastores los exhorté y ya no me volvieron a hablar. O sea, el día que alguien me diga, oye, Armando, tú tienes esto y el otro, y lo puedo con la Biblia realmente examinar y a través de la oración, o lo rechazo inmediatamente, Dios no me va a seguir hablando. Porque somos un cuerpo y nos necesitamos. La oreja no puede decir que la nariz no lo necesita, ni la nariz la boca. Y si no entendemos esta complejidad del cuerpo de Cristo, podemos perder el camino. Así que yo recomiendo a todos mis hermanos pastores, nosotros tenemos en nuestra organización un grupo de 10 o 12 pastores, tenemos reuniones en Zoom, consultamos, platicamos, yo les hablo, les pido el consejo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Porque sé que no soy suficiente. Pablo lo dice a los corintios. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Y los corintios se creían ya suficientes. Y cuando no oímos otras enseñanzas, yo voy a una iglesia aquí en Dallas, ¿verdad? Que necesito yo lo alimento, y me encanta, le estaba platicando a Rebeca, que es una iglesia con una doctrina impresionante, predican exegeticamente y expositivamente, versículo por versículo, y mi esposa y yo salimos edificados. Y si yo creo que yo ya tengo todo y no acudo a seguirme alimentando cuando otro pastor que venga aquí a Dallas o en México y no asisto, pues sería yo bastante orgulloso de creer que ya no necesito oír a nada. Necesitamos todos los días estar oyendo diferentes pastores, diferentes predicadores, porque a través de eso nos edifica el Espíritu de Dios. Pastor, justo por ese lado nos entró una pregunta de alguien que dice que no sabe cómo aprender más acerca de la Biblia y específicamente no sabe cómo empezar a memorizarse la Biblia. Bueno, tú necesitas pertenecer a una iglesia cristiana, desde luego, ¿verdad?, donde haya estudios bíblicos entre semana. Todos los pastores necesitamos enseñar la Biblia entre semana y tenemos que tener también un grupo de timoteos, de hombres que podamos percibir en sus vidas, que tienen llamado para poder realmente confirmarlos en la fe. Y aparte, pues la enseñanza que se le da a toda la iglesia. Pero si tú no asistes a un grupo en tu iglesia donde se enseñan estudios bíblicos, por ejemplo, el libro de Romanos, todo pastor tiene que enseñar Romanos. Un pastor no puede prescindir ese primer libro que debe de enseñar doctrinalmente, porque es el que contiene casi todas las doctrinas principales, como la justificación por la fe, el pecado, la relación entre judíos, entre la iglesia, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no asistes a una iglesia donde hay crecimiento, a través de la enseñanza bíblica, no vas a crecer. Y la memorización, se aprende memorizando. Comienza a memorizar un versículo diario, lo repites antes de acostarte, en una semana, dos versículos diarios, y al ratito vas a memorizar capítulos enteros de la Biblia. Todo requiere práctica y disciplina. Usted lo hace así, uno al día, se enfoca en uno al día, o en uno por semana. ¿Cómo lo empezó a hacer usted? Porque yo veo que se lo sabe todos y para rafos, no versículos, pero parece, especialmente, hay una teoría ahora que dice que es más difícil para nosotros aprender los dos versículos, porque la generación anterior lo leía una sola versión toda su vida, y nosotros leemos como 20 versiones y entonces ahora, pues nos acordamos, pero hacemos una mezcolanza como palabras de una versión y otra versión. Ese es el problema, o sea, ahorita hay que la isla para los jóvenes, para los teens, para las mujeres, para Biblias de profecía, bueno, hay cantidad de versiones de la Biblia. Yo, desde que me convertí, tengo esta versión de 1960, que ha sido la Nácar Colunga, no me he despegado de ella, tengo Biblias de consulta para ver, más o menos, si coincide con muchas cosas y los originales en el griego y en el hebreo, que es lo más importante. Pero si hoy leo la del 60, después la nueva versión internacional, después aquella, ¿verdad?, como dice Rebeca, hacemos una mezcolanza tremenda, para estudiar necesitas apegarte a una sola versión. Y esta versión, pídele a Dios, para mí, la 1960, Nácar Colunga, para mí es la mejor que he encontrado. Las demás que he leído, ¿verdad?, tienen buenas cosas, etcétera, etcétera, pero yo me he pegado a esta Biblia. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, disciplina y discernimiento para poder entender. Y yo comencé a memorizar la Biblia y fue realmente una bendición porque oí hace muchos años a un predicador que dijo, lo que le dijo Dios a Josué, si de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, no una vez, sino de día y de noche, memorizas, guardas, estudias, meditas en este libro de la ley, todo prosperará en tu vida. Cuando yo comencé a hacer eso, vi un gran cambio realmente en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, en nuestra organización, porque realmente Dios bendice a los siervos y a las siervas que memorizan la palabra de Dios. ¿Cómo puedo meditar en la palabra de Dios si no la memorizo? Si no la tengo aquí, pues ¿cómo la puedo meditar? Entonces, tenemos que memorizarla y aprendernos capítulos enteros, salmos enteros y descubrirás el don tan maravilloso que Dios nos ha dado en la memoria. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.